hola muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa tu salud nos importa nos importa y nos sigue importando mucho y queremos que sepan de todo lo que dispone este hospital centro de andalucía aquí en lucina para cuidarnos a todos por eso y vamos a hablar con uno de sus especialistas en concreto con el neurocirujano juan francisco martínez canca muy buenas noches buenas noches aquí hablando con los especialistas con las personas de renombre muy conocidos también en el ámbito de la ciencia en este caso de la neurocirugía y que van llegando a este hospital y un reconocido prestigio el que tiene usted a lo largo de su trayectoria gracias por el piropo pero yo lo que he hecho ha sido acercarme a un grupo de primero espada para salir la foto y hago lo que puedo contribuimos con nuestro esfuerzo el equipo entero y estamos muy contentos de haber llegado a este hospital con muchísima ilusión y con un montón de proyectos mucho trabajo acumulado mucho por delante muchas inquietudes sin embargo ha querido recalar a quien lucena también en este hospital por supuesto desde el primer momento ya lo decimos hace una semana cuando vi el proyecto me entusiasmo y poco a poco se ha ido fraguando la realidad de este hospital y nada más que ver las instalaciones las zonas comunes quirófanos ingresos todo es fantástico esto es de cinco estrellas como si fuera un hotel pues estamos hablando prácticamente de un hospital de cinco estrellas un hotel que nos da la imagen cuando llegamos la acogida también no nos suena mucho hospital aunque luego si vemos que tiene la vanguardia la tecnología del último tiempo nos dicen no es de presente sino de futuro correcto combina la tranquilidad del entorno que es muy terapéutica uno está en la cafetería en el exterior y es muy relajante ya de entrada la energía del sitio es fantástica pero es que el interior es mucho mejor por lo que ofrece espero poder desarrollar un poquito lo que veníamos a traer esta tarde aquí que nuestro servicio de neurociencia usted trabaja en Málaga en Estepona en Marbella también viaja a Oxford donde también da en parte clases no en la universidad e incluso a Emiratos Árabes no conoce mucho de la opinión de que aquí está siempre moviéndose para actualizarse en la persona en cualquier profesión realmente la persona que se asienta en un lugar y no investiga no lee no se actualiza corre el riesgo de quedarse detrás y por eso la vanguardia significa un poquito de esfuerzo no es en absoluto pero cuesta moverse a veces cuesta salir de la zona de confort y cuando uno lo hace descubre que hay un premio muy interesante que es la actualización y en eso estamos la verdad y la medicina fundamental no totalmente esto estábamos hablando de avances diarios cada día un científico en algún lugar del mundo produce un nuevo descubrimiento saca un nuevo artículo y esto se mueve literalmente conforme hablamos a diario importante vital tener un buen cirujano en un hospital como este no la verdad es que la calidad asistencial de este hospital ya digo yo tengo la gran suerte de haberme arrimado a un grupo estupendísimo de especialistas es primordial un hospital que se precie debe tener especialistas comprometidos pues yo soy mayor vale pero los jóvenes vienen con una pujanza y un empuje maravilloso y se les ve llenos de energía por lo que yo hago un poquito es coordinar sacar lo mejor de cada equipo y ofrecérselo a los pacientes que a fin estamos aquí por un servicio a la comunidad hablamos de neurocirugía y nos suena algo importante algo delicado no y algo muy serio no en concreto cuál es su trabajo cuéntenos un poquito que se a mí me gusta más hablar de neurociencia la neurocirugía que mi especialidad yo soy neurocirujano es una parte de un grupo amplio de especialidades que se llama neurociencia incluye neurología neurofisiología psiquiatría neuropsiquiatría psicología y luego todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente entonces lo que pretendemos montar aquí en este hospital es un servicio amplio que ofrece fundamentalmente servicios quirúrgicos el neurocirujano opera pero también una serie de servicios no quirúrgicos como la neurología es una de las ramas de la medicina pues las más importantes quizás y habitamiento a eso periféricamente el soporte de psiquiatría de neuropsiquiatría y de psicología es decir intentamos hacer un compendio y la última incorporación son las células madres hay una una gran ola una novedad terapéutica mundial que son las células madre y esa unidad en nuestra digamos el cómo lo podría decir la joya de la corona eso es entonces estamos tratando de traer todo a la vez pero con mucha sensatez queremos empezar por los cimientos la cirugía craneal es muy compleja aquí podemos hacer cualquier cosa pero lo más frecuente son las patologías de espalda entonces lo que estamos viendo ahora son patologías de columna cuello columna lumbar dorsal y nervios periféricos para empezar a movernos sería más en este caso a personas que tengan algún tipo de hernia de problemas en la columna más muscular y más de tipo correcto básicamente o tradicionalmente cuando se pregunta en la calle al azar a una persona patología de espalda se piensa en el traumatólogo y por supuesto traumatología tiene mucho que decir en la cirugía de columna yo he aprendido muchísimas cosas de grandes traumatólogos pero no hay que olvidar que lo que hay dentro de la espalda es la médula espinal que es el conjunto de nervios fundamentales del cerebro a la punta del dedo gordo por tanto esa estructura neurológica hay que dimarla y la cirugía espinal que hace el neurocirujano es ligeramente distinta a la que hace el traumatólogo igual de buenas las dos no quiero jamás entrado en discusiones pero tiene un matiz conservador un matiz descompresivo más que los clásicos tornillos que también lo hacemos por supuesto entonces el mimo de ese paciente espinal se traduce en unas cirugías rápidas mínimamente invasivas que mañana hoy me opero mañana me voy a casa literalmente y lo que pretendemos instaurar en este hospital es la confianza de un paciente que viene con un problema neurológico y le podemos decir pues se va usted a arreglar en una operación que es de corta duración mínima estancia hospitalaria y de alta mañana a su casa eso es lo que tendremos a hacer en este centro y de momento para la casa muy bien la verdad tenemos hemos empezado nuestro rodaje quirúrgico en quirófanos con pacientes de lista de espera del servicio público y estamos muy contentos con los resultados y cómo se ve en ese momento cómo se estudia así por ejemplo el neurocirujano el que tiene que atajar un problema el traumatólogo de qué manera estamos hablando abriendo un poquito el abanico no viendo distintas opciones oportunidades y otros caminos que antes no se tenían efectivamente y me gustaría resaltar la multidisciplinaridad de este asunto una patología de columna en este hospital hemos decidido que va a ser primariamente neuro quirúrgica pero tenemos un excelente equipo de traumatólogos que nos pueden echar una mano con nosotros a ello es una simbiosis para hacer una cosa conjunta de alta calidad de momento hemos hemos decidido que la unidad espinal va a ser neuro quirúrgica pero como digo tenemos nuestros compañeros ahí en standby esperando por si necesitamos una mano esta y eso da también otro tipo de esperanza pacientes de este tipo de esta índole que antes pues tenían a lo mejor unas operaciones que se cuestionaba mucho en este caso se dejaban para el final para la última opción ahora se ve que incluso la recuperación es más viable efectivamente es muy triste o ir en consulta que mi médico me ha dicho que deje la operación para lo último que lo último es operarse eso es un error las patologías de columna cuanto antes se traten antes tenemos un resultado positivo y la cirugía ha cambiado masivamente de hace 50 años que operaban cirujanos generales operaban columna a alta especialización de hace pues 10 15 años como mucho estamos viendo que el resultado de esas operaciones es inmediato hoy se puede casi garantizar a un paciente estándar de una compresión una línea de disco una fractura por osteoporosis muchas patologías comunes se le puede garantizar un 100% de recuperación inmediata de hecho nosotros hacemos una especie de consultas tranquilizadoras muchas personas vienen con una ansiedad extrema porque me han dicho una línea de disco tengo una compresión de una raíz nerviosa o una estenosis del canal una estrechez y se le tranquiliza esto es normal así no es una patología rara no no esto es completamente normal es que me ha dicho mi vecina que me ha quedado paralítico y dice pues mire usted su vecina tiene que ponerse un poquito y esa es la primera fase de la consulta explicarle al paciente lo que le pasa esto es lo que tiene usted porque le pasa y cómo podemos arreglarlo y cuando se desmenuza un poquito este asunto de consulta inmediatamente ves la cara de tranquilidad del paciente y de los familiares es lo más bonito ya he logrado tranquilizar a esta persona ya sabe lo que tiene y ahora le doy un paquete informativo en palabras sencillas yo las cosas de complejidad me pongo mi corbata de los congresos y hablo en hebreo si hace falta pero un paciente que no es cirujano hay que explicar lo que tiene usted tiene una estrechez un pensamiento un doblece en tal sitio con palabras sencillas es lo que me gusta a mí un poco la parte didáctica y cuando tiene la información lo que hago que les envió a casa de igual a usted lo piensa y me llama por teléfono aquí está mi tarjeta me llama usted mañana y me pregunta más cositas esa familiaridad es lo que estoy viendo en este hospital que gestiona la familia y tener la oportunidad de ese avance como decía de las últimas tecnologías de la última descubrimiento de todo lo que tienen en países como podemos ver en una utopía casi como los emiratos árabes que podamos disponerlo de aquí pues tengo una cosa yo estoy bueno cada cierto tiempo tengo mis compromisos de rotaciones por ayer en catar en dubai en bahrein y en arabia saudí no hay nada que yo envidia en este hospital de esos lugares quizás que hay oro en los grifos quizás sea eso pero por lo demás la tecnología que se ha puesto en este centro es absolutamente puntera y ya creo que lo he hecho en una otra ocasión yo cuando vine aquí puse una lista de cosas que me gustaría tener y yo decía bueno estas cosas me parece a mí que no van a caer pues la lista está completamente tachada han equipado este hospital los dos quirófanos que utilizamos para la neurocirugía de una manera absolutamente completa hoy día en este centro se hace cualquier cirugía por compleja que sea eso es una maravilla tener buenas manos también importante y se tranquiliza a la hora de entrar en el quirófano también porque muchas veces casi peor lo que es la el nerviosismo y la situación de ansiedad que el problema que vamos a resolver tenemos un equipo muy completo incluido un osteópata una psicóloga el personal de apoyo de enfermería creo por nuestra experiencia lo que llevamos ya operado que los pacientes tienen una gratísima experiencia de su de su vivencia quirúrgica cosa que en otros sitios no veo o tradicionalmente ir a un quirófano es una experiencia hostil da mucho miedo pues no nosotros ponemos nuestra música que traiga al paciente contando nuestros chistes hacemos que el paciente esté tranquilo durante todo el proceso quirúrgico y el postoperatorio es una especie de confirmación de que todo ha ido bien con los tratamientos terapéuticos que incluyen que está la novedad quiropraxia osteopatía y fisioterapia especializada todo tipo de operaciones se pueden hacer actualmente aquí en el hospital a nivel neurológico ahora mismo en lo que habéis hecho se centra más en ese tipo de patologías no hemos empezado por los cimientos yo soy un soñador y me gustan mucho los proyectos bonitos apasionantes pero he aprendido que hay que ir paso a paso entonces para empezar con buen pie hemos escogido pacientes quirúrgicos de columna sobre todo columna lumbar y hemos hecho un acuerdo con la lista espera del servicio público para empezar a rodar nuestra experiencia no puede ser más positiva todos los casos operados están perfectamente en tiempos bastante buenos en cuanto a las medias de estancia y en las revisiones post quirúrgicas son impecables es decir hemos empezado a rodar ahora nuestro siguiente paso será hacer cirugía craneal incluidas las emergencias porque este hospital está equipado para aceptar cualquier tipo de emergencia craneal hemorragias ictus tumores cualquier cualquier tipo de patología y en un futuro próximo incorporaremos las células madre como tratamiento estándar también tenemos acuerdos con neurofisiólogos que monitorizan al paciente en quirófano eso es muy importante hasta hace unos cuantos años la monitorización de los nervios durante la operación o no se hacía o no se le daba importancia y muchas veces uno comete errores por presión de un nervio indebida o por accidentes que ocurren con la incorporación de esta monitorización intraoperatoria a cargo de los fisiólogos tenemos garantía absoluta que permanece el paciente estable y seguro durante toda la intervención es una de las últimas incorporaciones y estoy muy contento doctor sáenz va a ser nuestro colaborador principalmente y estamos felicísimos de poderlo llevar háblenos de ese primer segundo paso porque ya hemos hablado del primero y el segundo de esa cirugía craneal qué tipo de operaciones se pueden llevar a cabo qué tipo de problemas se pueden solucionar pues la verdad es que tenemos mucha ilusión porque una vez comprobado que esto funciona ya lo sabíamos pero lo hemos comprobado queremos ampliar el rango de servicio a cirugía craneal tanto oncológica tumores cerebrales como de emergencias traumatológicas accidentes de circulación hemorragias cerebrales todo tipo y junto a eso el tercer gran grupo el grupo de ictus hemorragia cerebral espontánea por patología cerebrovascular estamos equipados para ofrecer tratamiento completo a estos pacientes que es una de las cosas que muchos hospitales privados no pueden ofrecer tratando de la neuro oncología es un talento complejo operaciones muy largas y sobre todos los instrumentos para llevar a cabo esas intervenciones tenemos neuronavegación tenemos todos los tipos de digamos soporte técnico para actuar con seguridad porque técnicamente un trépano puede hacerlo cualquiera con un berbikín pero hacerlo de manera segura y que el paciente sobreviva esa patología es un paso más de calidad pues yo estoy contentísimo de haber comprobado sobre el papel y sobre la práctica que estamos listos muy complicado no actuar o operar en este caso en el cráneo no la parte vamos a decir más delicada de no es fascinante a mí me parece una cirugía muy bonita por supuesto lleva años de práctica especializarse por eso somos todos calvos gorditos y con canas no pero cuando uno llega a un cierto nivel de seguridad quirúrgica pues se siente muy orgulloso en la cara que uno ve del especialista es una persona detrás hay diez o quince personas más que cada uno hace su papel el equipo es muy importante sin equipo no se puede jugar se sigue investigando y mucho probabilidad de porque cuando vemos un problema de este tipo también difícil pronóstico no a nivel oncológico si la verdad que el pronóstico una de nuestra digamos no un talón de aquiles pero una un asunto delicado cuando una persona viene con una patología oncológica cerebral hay que ser muy cautos a la hora de establecer tiempos eso lo hace google wikipedia pero en el terreno real hay que tener cuidado lo que yo ofrezco a los pacientes lo que ofrecemos a los pacientes es la seguridad de un tratamiento quirúrgico efectivo vamos a intentar eliminar la lesión de una manera segura completa lo más posible y proponer luego el tratamiento de oncología radio quimioterapia lo que lo que el oncólogo decida pero el primer paso el de la carpintería y fontanería es muy importante hacerlo impolutamente y en eso estamos estamos en unos niveles de calidad bastante buenos con unos controles muy exigentes por eso nos permitimos un poco el lujo de decir bueno aquí tenemos una excelencia en el cuidado del paciente la prevención fundamental también no para no llegar a un nivel que ya sea irremediable o que como usted nos dice el tiempo se haya limitado correcto y ahí me permite una pequeña broma que no es broma la persona que más pacientes me roba a mí es mi mujer que profesora de yoga entonces cuando viene una hernia discal por ejemplo inicial o un pro una protrusión yo le digo bueno me da mucha pena pero voy a enviarle a una persona que le va a curar sin cirugía la prevención es fundamental pilates yoga osteopatía y quiropraxia preventiva estos servicios se ofrecen aquí y hay muchos pacientes que con una hernia declarada con una patología de dolor se van a estas personas y no vuelven a mí me encanta que lo vuelva por supuesto me da rabia pero me encanta poder ser curativo sin cirugía esa rama se va a potenciar mucho sobre todo con nuestro especialista en osteopatía no siempre se consigue pero si se mejora no por supuesto saldo caso extremo una manipulación ortopédica del problema siempre mejora al paciente le da tiempo para pensar a nivel de cerebral y ocupándonos en este caso como neurocirujano también se pueden prevenir problemas si nos relajamos y dormimos bien si tenemos un hábito de vida saludable correcto parece que me está bien el pensamiento tenemos un guión preparado para hacer clases de respiración no es exactamente yoga ni meditación en el sentido hasta muy de la mindfulness este se consiste en enseñar a las personas a respirar a oxigenar su cerebro adoptando postura física sencilla nada complicado para optimizar la oxigenación tisular esto es una cosa que vamos a hacer inminentemente parece un poco friki a veces pero esto se hace con una yoga más una formilla en el suelo ropa cómoda y en un grupo de terapia entre comillas que están escuchando la instrucción de un monitor y básicamente es respirar y concentrarse eso lo que vamos a hacer pues esta tontería entre comillas es curativa y previene mucha enfermedad entre otras cosas baja la tensión arterial cuando yo aprendo a respirar correctamente me relajo tumbado en el suelo y sé cómo manipular mi cuerpo para que se desconecte un poquito baja la tensión arterial baja el nivel de estrés respiro mejor y aquí el jefe recibe mucho más oxígeno fundamental no total bueno una persona como usted que ciencia pura en este caso y también otro tipo de alternativas un poquito más naturales no más natural y eso se llama medicina holística a veces son muy pesadas pero yo digo se podrían curar muchas enfermedades si el paciente o la persona se reprograma se de una manera muy sencilla es decir aquí yo encantado de coger bisturí el martillo y el cincel pero si doy un paso atrás y le digo a esta persona tiene usted herramientas para o bien curarse o bien prevenir que lo que me encanta mucho más la prevención y son cosas muy sencillas beber normalmente durante el día una cantidad de líquido diario respirar correctamente proponerse cada equis tiempo me voy a parar 10 minutillos voy a tomar el suelo y voy a reprogramar voy a resetearme esas cosas que no se hacen normalmente forma parte de un programa de entrenamiento que vamos a proponer en el hospital que quizá buscamos tiempo para otras cosas que no son tan fundamentales y que para eso la dejamos un poco atrás cuando vamos como locos corriendo y que serían fundamentales correcto bueno pues importante también que en el hospital pues nos vaya a ir un poquito enseñando a ese tipo de cosas en su momento intentaremos hacer una divulgación de estos programas porque son de educación sanitaria a la población forma parte del compromiso de médicos no solamente están bien para curar es muy importante prevenir sí 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 bueno hemos hablado también de ictus de otro tipo de problemas que también tienen muchísima frecuencia actualmente personas con cierta edad pero no tampoco tan mayores que por un ritmo de vida que por una característica que por un nivel genético también todo lo que contribuya y están sufriendo mucho infarto cerebral en el resto y estamos viendo que la patología aparece cada vez antes se ha asociado siempre la patología cerebrovascular con la edad madura que es cierto hay un componente de riesgo pero estamos viendo muchísima gente joven 40 50 que están teniendo patologías tipo ictus esto es multifactorial no se puede encontrar un factor culpable pero de entrada la prevención como hemos dicho antes va a haber un programa preventivo de divulgación y va a haber un programa terapéutico una vez que se produce la enfermedad estamos aquí para curarla hay patologías ictus quirúrgica y no quirúrgica lo importante es la neuro rehabilitación no sé si puede hablar de eso porque un segredillo pero se va a formar en este hospital una unidad de tratamiento de neuro rehabilitación el proyecto está consolidado está aceptado requiere incluso un edificio específico y vamos a hacer una neuro rehabilitación pues comparable a los mejores hospitales de europa porque en españa hay un poquito centro que se dedica a la neurofisioterapia y vamos a trabajar intensamente en recuperar al paciente ictus de cualquier edad obviamente es un programa de larga duración requiere disciplina pero están las bases fundadas y tenemos unos fichajes espectaculares en cuanto a fisioterapia como se opera un ictus a nivel personal como poco perdida en el que no es más que una patología en el que ha fallado algo en el árbol vascular y a veces por isquemia por falta de riego oa veces por sangrado produce destrucción de estructuras neurológicas algunas de ellas pueden operarse abriendo el cráneo y sacando el hematoma algunas necesitan otro tipo de tratamiento de apoyo tipo fisioterapia tipo rehabilitación en un campo tan amplio que no podemos citar ejemplos concretos pero en principio las que son quirúrgicas entran dentro de neurocirugía las que son médicas dentro de neurología y suele repetirse no persona que le da un ictus es propensa que se le regula es que se ha declarado el problema me tengo que una tendencia que se repita si no se adoptan las medidas oportunas pues está ahí está la dieta el ritmo de deporte una reeducación del paciente pero bueno como yo siempre digo hay que ser optimista no se puede uno tirar la toalla porque ha ocurrido cuando ocurre el problema se soluciona y se proponen las bases para que no ocurra de nuevo y nos decía cada vez más temprana edad por qué motivo ahora parece que se fuma menos que tenemos más conciencia de vida sana o no es el enemigo cuando vienen las pacientes a consulta y le hacemos la historia clínica pero este y les da vergüenza me tomo un par de cervecilla al día digo pues eso no es problema yo también sí 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 ahora cuando dicen fumo ahí es el cero radical o sea el tabaco hace ya décadas que está demostrado que es un es un asesino silencioso a medio y largo plazo es decir aquí hay una un factor social el tabaco es fundamental pero hay unos factores como el estrés que no se menciona en las historias clínicas raramente veo le he preguntado si tiene estrés tengo una persona ansiosa tiene presión laboral económica sexual familiar social estas cosas no se preguntan y hay que indagar entonces estamos viendo una una presión social excesiva en la persona sobre todo este grupo de edad 40 a 60 que está adelantando el delictus repito esto estamos hablando en plan peregrino un poco pero van por ahí los tiros porque esta patología excedente que hace 20 años precisamente por la presión sobre el individuo la tensión arterial el estrés laboral todos estos factores influyen y me gustaría mucho este otro de los brazos del proyecto hace pues pues o reuniones o o conferencias me gusta la palabra conferencia parece que uno es muy sabio aconsejar a la población en un plano muy didáctico sobre pequeñas cosas que se pueden hacer día a día para prevenir si quizás presiones no sociales también lo que nos exige la sociedad que queremos estar compitiendo día a día correcto y la prueba está en en instagram en facebook voy a ver si pongo una foto más bonita de cuántos likes esa presión que tienen los adolescentes se traduce a la tapaduta y estamos todos como en una película todo el tiempo y eso pues no es saludable por supuesto reducarnos es muy difícil también cuando todo va en otro sentido no cambiar el chicas y salirnos de todos la presión social está ahí detrás nuestra y la verdad que es difícil no imposible pero se puede hacer es un fanático de que se puede hacer y se consigue no lo vamos consiguiendo poquito a poco la verdad que sí hay muchas personas que responden muy bien sobre todo los adolescentes el problema el campo de batalla ahora mismo está en educar al futuro adulto para que sea un adulto sano y para que no se vaya como decimos él se va adelantando la edad que no se siga adelantando no porque a nivel fisiológico estaremos prácticamente igual o mejor que nuestros padres nuestros abuelos pero es el nivel intelectual psicológico y social estamos perdiendo mucha presión a niños de ocho o nueve años que tienen sus móviles estamos haciendo un poco de la neurociencia pero es que esto es vida si está en la vida y es muy importante la educación sobre todo en el hogar esto empieza en cada casa si pudiéramos contribuir ahí sería maravilloso eso también en neurociencia el hecho de decir bueno pues vamos a hacer un programa educativo preventivo ojalá me queda sin paciente sería maravilloso pero eso es una utopía no hablamos de muchos asuntos asuntos interesantes intervenciones todo lo que se está abordando lo que estáis haciendo aquí os vais a hacer en los próximos meses a corto plazo y esas células madre también investigación esa joya de la corona de la que nos hablaba y de la que llevamos hablando unos años incluso cuando hemos sido madres nos han solicitado el cordón umbilical para ponerlo en un banco de células madre pero decían el futuro va a contribuir a erradicar a solucionar muchos problemas muchas enfermedades se sigue investigando mucho en el terreno por supuesto yo creo yo muchísima gente en esta profesión estamos convencidos de que se da el tratamiento del futuro de entrada cuando alguien entre un centro hospitalario cero la madre para empezar una reactivación reseteo y luego veremos la patología actualmente estamos trabajando en línea autóloga lo del cordón umbilical es muy interesante ha sido un mercado multimillonario internacional pero hay ya demasiados estudios que confirman que esto es inútil las mejores células madres las llevamos en el michelin del abdomen literalmente y están con nosotros hasta que nos morimos hay dos tipos de células madres en línea general las del abdomen y las de cartílago que sacan de la oreja para patología articular que también se está haciendo aquí y se va a hacer con mucha más frecuencia utilizamos cartílagos de la oreja este cartílago nunca ha tenido peso nunca ha sufrido ningún tipo de presión es virgen este cartílago puede reproducir menisco cadera codo hombro patología articular ahí los señores tratólogo tienen la bandera y la voz cantante nosotros lo hacemos porque tenemos mucha investigación y la grasa abdominal sirve para varias cosas entre ya la regeneración tisular podemos inyectar células madres del mismo paciente en sangre y en medio de la espinal y hacemos un baño terapéutico por ejemplo tumores cerebrales todas las pacientes de tumores cerebrales que operamos en otros lugares les ponemos células madres tras la intervención y es como una policía controlan que no crezca el tumor detienen el crecimiento natural de las patologías oncológicas y regeneran el entorno eso ocurre en cerebro y en medio de la espinal toda la patología oncológica lleva células madres y por último la gran baza baza del futuro la rejuvenecimiento la medicina anti-age desde lo británico pues se puede poner células madres en sangre para rejuvenecer a la persona todo esto está en pañales pero ya tenemos evidencia científica miles de casos realizados donde demuestran que esto funciona solito preguntar se ha hecho se ha demostrado se ha puesto en marcha en malaga tenemos 856 casos de pacientes de rodillas que han evitado la prótesis tenemos año 3 de seguimiento y estamos súper contentos por regeneración de menisco por ejemplo el cartílago de la rodilla pues estamos obteniendo unos éxitos sin precedentes es el número porque hace poco publicamos en el paper 856 casos alucinante de pacientes que no han tenido que pasar por el quirófano para ponerse una rodilla en italia pero de su propia célula madre justo es se saca del cartílago empezamos con el esternón hace años del calcáneo ahora estamos con oreja porque este cartílago es el más rico del cuerpo y patología oncológica ahí hay miles de casos realizados en todo el mundo yo tengo la suerte de estar en una unidad que hace solamente hacer la madre de tumores y estamos documentando un número inmenso que vamos a publicar próximamente y porque no se pone en marcha a nivel general no en los centros problemas éticos hay un comité ético en cada centro de cada sitio incluso cada país varía un poquito el dintel entonces es muy difícil implementar este tratamiento porque lamentablemente hoy día tenemos un paciente que litiga en los tribunales me permitieron no sé qué no se ha cumplido los denuncios y eso están lenteciendo no quiero decir que la gente no denuncie pero el acuerdo es difícil y por eso el comité ético afina tanto de momento en españa no hay ninguna política consensuada en oriente medio está abierto totalmente en inglaterra por ejemplo no se puede hacer totalmente de células madres en el marco público cada país varía un poquito aquí en españa a nivel privado solamente se puede hacer perfectamente siempre que no haya un el consentimiento informado debe ser exhaustivo que sepa a lo que se está aventurando yo jamás prometo ningún resultado no se puede prometer medicina pero le puede ofrecer estadística también usted en la balanza está ahora mismo a su favor eso es bonito y muy seguro sí 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 que no es la panacea universal pero que funcione en un gran porcentaje muchísimo y lo será será una palacia en el futuro de ojalá estas cosas se vea dentro de este tipo decía que de entrada hacer una madre cuando entras por el hospital y ya no te tratamos ojalá porque hay personas que son reacia a este tipo de cuestiones pues por muchas razones supongo que son incrédulas o son conservadoras también todo pero si uno mira atrás la historia quien ha hecho avances ha sido el que se ha arriesgado a desafiar el dogma cuando uno se arriesga no a lo loco sino con fundamento damos un pasito más hacia adelante con lo se metió en un barco de vela a lo desconocido y llegó hasta américa no estoy comparando con nadie pero el desafío extremo está hecho a veces de gente que da un pasito pequeño y un día alguien dice yo lo doy más grande pues estamos yo quiero un paso pequeño para empezar dice el problema está en esa creación no en ese salto cuando ese niño que tiene un problema si tuviese un hermano se lo solucionaría y se lo podemos solucionar también con células madre aunque no exista esa persona por supuesto de hecho me complace mucho que cada vez más estudios de gente que se dedica solo a este tema ha determinado que nuestra grasa abdominal están las células estromales que facilitan la regeneración se puede convertir una célula grasa filtrada de nuestro abdomen en cartílagos en sangre en cerebro se puede convertir en cualquier cosa se llama pluripotencial un tema complejo que a lo mejor requeriría otra conversación específica pero este mensaje hacia la población general es de esperanza estamos a la puerta de muchas curaciones de patologías que ahora mismo se consideran incurables y para cualquier persona no como decimos de cualquier edad que tu propio cuerpo que tus propias células madres que no tengamos que utilizar las de otra persona sean las que de verdad te auto correcto hasta hace poco tiempo cada vez menos se empleaban bancos de células madres entonces ahora tenemos una célula con mi propia cantidad mi propia genética que no tiene nada que ver con la de un hermano por ejemplo las mías son mías exclusivamente y por ahí van los tiros de las terapias actuales con células madres autólogas y perjudiciales nada para nada eso sí que también está demostrado nunca pueden las células madres reproducir patologías nadie sabe por qué pero lo están certificando miles de artículos casi a diario una célula madre sólo reproduce tejido sano nunca tejido enfermo la verdad es que es muy curioso y es apasionante la verdad que es una maravilla un abanico es como decimos un mundo aparte pues yo espero que en amaveca aquí en este hospital y en cualquier sitio que lo solicite hubiera o haya un centro de células madres de neurociencia yo espero que sí y que veamos que sea algo palpable y que conozcamos a gente que ha podido recurrir a este tipo de programa y de actividades que las tenemos como decimos a mano y que es una pena que no se puedan utilizar de momento estamos luchando un poco contra la marea pero ya acabaremos el temporal sí 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 seguimos hablando de muchísimos temas de muchísimas cuestiones que son las que se tocan aquí y no hablaba también de ese antienvejecimiento a nivel celular del que se habla y que también es apasionante no cada vez queremos vivir más queremos vivir mejor estar lo más saludable posible y aparentar la menor edad posible no ser casi eterno eso se conseguirá con el paso del tiempo también de nuevo estoy convencido que sí que se llegará a un momento ya me da un poco de miedo no sé si a la eterna juventud que en la panacea ancestral no sé si existe pero si existe la buena calidad de vida yo no quiero vivir más yo quiero vivir mejor yo no quiero llegar a 200 años a lo mejor me aburro pero quiero llegar a 100 o 90 lo que sea en perfecto estado con mi cabeza en su sitio con mis articulaciones viables no quiero andar arrastrándome eso ya es posible las regeneraciones con células madre con un tratamiento antiedad existen tanto en cosmética que yo que soy poco valioso porque soy feo pero en la persona que tiene un problema con sus bolsas en los ojos con las patas de gallo con las arrugas de los labios esto entra dentro de la medicina cosmética pero está relacionada obviamente con las células madre que de momento queremos circunscribirla al entorno de neurociencia pues perfectamente usted quiere tener menos arrugas venga que se las quitamos esa es la idea y en cuanto a un tratamiento de terapia holística mejorar las condiciones físicas del paciente se está haciendo ya y funciona muy bien no se pueden decir que se le ha hecho los detalles personales son privados pero hay muchas personas que están aquí y se han hecho este tratamiento y están muy contentas y parece que no pasa el tiempo por ellos no como decimos correcto y hay muchos ejemplos que uno mira la televisión y no es maquillaje hay gente que está en esta terapia y de verdad se lo nota porque a nivel estético es más palpable efectivamente se ve y se nota y puedes más o menos darte cuenta de aquel retoque la arruguita es correcto pero a nivel físico es una maravilla es una regeneración por eso ya ofreceremos en su momento esto sí que me gustaría hacer una conversación aparte detalles sobre qué tipo de terapia se estamos ofreciendo y cómo se hacen y los resultados son inmediatos también tiene que esperar años esto se hace y en las siguientes semanas al tratamiento el paciente informa al médico oye pues me siento mejor han desaparecido mis dolores reumatoides han desaparecido mis molestias afectadas o cual tipo esto existe a corto plazo y esto hablamos de gente VIP de gente con un poder adquisitivo gente muy normal los VIP están en otra galaxia también vienen por aquí pero hablamos de personas normales y corrientes con trabajos normales que dicen bueno voy a invertir en salud correcto y no es caro tampoco hay que decirlo hablamos también de esos problemas que solemos tener con la edad y como usted como neurocirujano dolencias como el Alzheimer y estas patologías como nos decía queremos llegar a edad con una mente clara con una mente fresca reconociendo a nuestro alrededor a quien nos acompaña sabiendo lo que estamos diciendo eso también se puede conseguir son retos y quizás de los más difíciles actualmente hay muchos investigadores que están aportando muchísimas cosas a estas patologías degenerativas lamentablemente el éxito es lento estamos viendo poquito avance pero hay mucha gente investigando nuestra aportación con células madera mismo es muy experimental estamos literalmente recién nacidos pero estamos en ello sobre todo con los neurólogos una especialidad que ha crecido exponencialmente los últimos 25 años ellos son la punta de lanza de la investigación nosotros como carpinteros apoyamos lo que hacen y proponemos terapia física y de nuevo las células madres ahí van a jugar un papel muy importante sobre todo en las intratecales las que estamos en la medida espinal y baña el sistema nervioso en los próximos años veremos grandes avances de momento va la cosa lenta pero bueno todo es esperar un poquito porque la ciencia avanza a paso agigantado claro porque todo el que tiene un problema de una índole o de otra lo que quiere soluciones para su campo y lo antes posible no porque vemos personas queridas que cada vez van a más y que hay cosas que quizás dentro de 10 años si podrán tener solución pero ahora que la necesitamos no la tienen la buena noticia es que como los cirujanos somos muy pacientes no puedo esperar mucho tiempo cada vez hay más investigación con más resultados prácticos pero esto está al caer no es cuestión de mucho tiempo yo diría que muy próximo en el futuro bueno pues eso nos da mucha alegría también no saber que tenemos muchas herramientas que no se para de investigar que tenemos profesionales que no paran de moverse tampoco y que lo mismo que puedan tener en otros países de primer nivel que están investigando mucho apostando mucho por la ciencia y por la salud aquí también lo tenemos muy cerquita de casa no porque ahora mismo a partir de la parte de todo lo que nos ha contado que es mucho esto ya es presente futuro el futuro es acercar la medicina curativa a la población que está a nuestras puertas que quieren venir de Sebastopol genial pero a mí me gustaría mucho como dije al principio yo soy un soñador pero voy paso a paso si mañana después de ver esta conversación alguien se acerca con una hernia de disco para que se la tratemos y vaya a su casa al día siguiente me encantará esto habrá servido de algo entonces vamos a ir poquito a poco ofreciendo resultados yo me muevo por resultado objetivo y me encantará que esto sirva para animar a la gente a consultar la información no pesa entonces la ofrección gratuita estoy a su disposición de todo el mundo hay que acercarse a nuestro equipo para informar y si encima podemos llevarles ya redondeamos y que tengan aunque sea un poquito contradictorio fe en la ciencia fe en nuestros profesionales en nuestras instalaciones y en todo lo que tenemos aquí que se aproveche que no digan lo que no tiene solución a mí me duele aquí o allí desde hace mucho tiempo y me han dicho que no se puede solucionar mi problema que puede tenerla no por supuesto y que en los comentarios de la gente bueno no malicioso sin fundamento hay que ser objetivo hay que filtrar será esto verdad voy a preguntarle al que lo hace al que lo opera todos los días a que me dé su perspectiva y lo mismo se ha avanzado en ese sector hay cosas que yo no conocía o cuando lo tuvo mi vecino fue hace un tiempo y no había este tipo de terapia y ahora pues puedo encontrar una solución que eso es lo que queremos para todos no mucha salud así es con emoción muchísimas gracias por venir a nuestro programa un placer hablar con usted y a nuestra exposición siempre bueno pues estamos muy cerquita así que vendremos a verlo y que le vaya muy bien en Lucena muchas gracias nosotros terminamos nos vamos con nuestro programa seguimos hablando de salud como decimos seguimos en el hospital centro de andalucía y le emplazamos a una nueva cita la próxima semana gracias gracias y Gracias por ver el video.